Hola, me llamo Erika Suárez y soy la Especialista de Alfabetización de Lenguaje Dual con Hegarty Phenemic Awareness. Me siento muy afortunada y agradecida de ser parte de esta compañía que está cambiando el mundo de lectura para muchos niños, no solamente en inglés, sino también en español. He estado trabajando en muchos proyectos diferentes, como los exámenes de conciencia fonológica, las tarjetas de ABC, los videos de las lecciones diarias de kinder y otros recursos para apoyar a la enseñanza como la guía de movimientos y la guía de implementación. Aunque el plan de estudios incluye 35 semanas de lecciones, puede comenzar la instrucción a la mitad del año escolar. Para apoyar a los docentes con la implementación, tenemos una guía que está disponible en nuestra página de internet bajo la pestaña FAQ que comparte sugerencias para los tres libros de español. Nuestra meta es asegurar que todos los estudiantes y maestros tengan acceso equitativo al currículo y todos los recursos de apoyo. Sabemos la importancia de elevar el idioma de español en las escuelas. Es por eso que nosotros queremos hacer todo lo posible para apoyar a los docentes y a los estudiantes. ¡Gracias!